Vamos a hacer aquí una presentación, una explicación de cómo se juegan los juegos de la serie de batallas de la Revolución Americana, que es una serie que a mí me encanta y que es muy sencillita. Realmente yo creo que esta explicación se hace muy rápido. Pero aquí mi amiga Joel, Yolanda, que la conoceréis de otros podcasts, como el de Kerry Colmambo y otros. ¿Tenías un blog o algo? Sí, sí, el de análisis al culo. Así al culo, sí. Bueno, pues... ¿Cómo dice nuestro amigo Carte? Sí, pues me dijo que si le podía explicar más o menos los rudimentos y no me cuesta nada, así que los vamos a ver. Esto que veis aquí desplegado es la batalla de Eulard Springs, que es la batalla más pequeñita que hay en toda la serie. ¿Vale? Y más o menos vamos a ir viendo cómo funciona un turno y cómo se juega al sistema. Si tú vas viendo que tienes alguna duda a la hora de jugar, pues lo vamos viendo. Entonces, mira, lo que tienes es lo habitual en los juegos de X and Counter. Este es un juego de X and Counter y es de lo más normalito. Si tú ves una ficha, por ejemplo, vamos a fijarnos en estos tipos, los Irish Bulls que están aquí con los ingleses. ¿Los ves? No. Fíjate en los americanos. Solo hay unos americanos desplegados. La League Legends. ¿Los ves? Los americanos que están arriba del todo. Sí. Vale. Bueno, pues si te fijas, tienen varias características. Y son características de lo más sencillas. La ficha es más uno, uno, cuatro. El uno es la fuerza de la ficha. Cuatro es el movimiento. Y el más uno que tiene es el modificador de moral. Es decir, cuanto más alto es, más fácil tiene aguantar en un combate o plantar batalla, no huir. Cuanto más bajo tiene, que puede llegar a ser negativo, es una ficha peor. ¿Vale? Vale. Si te fijas, en la ficha esta que está en medio del camino, el Foraging Party, esto en este juego son unos, esto es alucinante, son unos tipos que van a buscar batatas silvestres. ¿Vale? Entonces, como los ves, son muy cutres. Tienen menos uno de moral y uno y cuatro de movimiento entre paréntesis para marcar que ni siquiera pueden atacar. ¿Vale? Entonces, esto es lo que tiene una ficha. Tiene ataque y movimiento. Y todas las fichas son exactamente iguales. No tiene ninguna complicación. Fíjate que si pinchas en la ficha, en el basal te va a desplegar todas las demás, hay un par de fichas de caballería. Las caballerías son exactamente iguales. Por ejemplo, la League Legends, que está ahí, tiene uno de fuerza y seis de movimiento. Más uno de moral. Es exactamente igual. Luego también hay fichas de artillería. Te pinchas ahí, vas a ver una ficha de artillería. La artillería es exactamente igual. Tiene uno de fuerza de combate, tres de movimiento y cero de moral. Tres de movimiento y cero de moral. Vale. Vale. Las únicas que son un poquito diferentes son... ¿Ves que al lado de la artillería hay una ficha que tiene una R negra? Exacto, sí. Los rifles de milicia. Vale. En este juego es todo de guerra de líneas. Entonces, los tiros que pega la gente no llegan a distancia. Tú no puedes disparar a distancia porque es guerra de líneas. Disparan muy mal y disparan más porque disparan muchos a la vez que porque tengan puntería ni nada así. Pero la excepción a todo esto son los rifles. Los rifles sí que pueden disparar a distancia. Se supone que es gente que tiene armas mejores, que pueden disparar a distancia de verdad. Vale. Pues esa gente tiene una fase aparte para disparar, aparte de los combates que suelas hacer ellos. Pero tienen un lado malo y es que tienen menos... tienen malus al combate. Vale. Cuenta con que estos tipos tienen unos rifles como más largos y que disparan mejor, pero ¿qué pasa? Que no les pueden enganchar una bayoneta. Entonces, como no pueden tener una bayoneta, cuando hay un combate, estos tipos pelean peor. A cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí, a cuerpo a cuerpo, que es el combate normal que tienen. Y una cosa, estos son los que tienen la R con el circulito negro, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Vale. Hay algunos que vas a ver que pueda... no creo que haya ninguno en este escenario, pero hay unos que tienen una R con un circulito blanco. Los que tienen una R con un circulito blanco son rifles, pero además son rifles, pero llevan cualquier tipo de arma cuerpo a cuerpo, que es unos machetes o unos tomahawks o lo que sea. Y esos no tienen el modificador de negativo en combate. Pero bueno, tampoco tienes que preocuparte de eso porque yo creo que en ese escenario no hay nada así. Vale. ¿Qué me queda por explicarte? Las únicas fichas, aparte de estas que hay, que son diferentes, son los líderes. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver un líder que hay ahí. Si te fijas, hay un líder... ...americano, que es Green, que está ahí en el turno 3, ¿no? ¿Lo ves? Sí, lo veo. Vale. Green ves que tiene tres factores. ¿Ven? Sí. Todos los líderes tienen tres factores. Y los factores son... El último de todos, el de la derecha de todos, es movimiento. Se mueve seis. El uno es lo bueno que es en combate, lo que suma en combate. El dos, que tiene Green, es lo que suma a la moral. Es decir, es que los líderes ayudan a la moral. Entonces, por ejemplo, si Green estuviera apilado con una ficha que tuviera... Con esta ficha que está al lado suya de Maryland, que tiene un más dos de moral, pues esa ficha de Maryland tendría más cuatro de moral, porque tendría dos de por ella y dos de Green. Vale. ¿Vale? Y de fuerza lo mismo, ¿no? Fuerza, es que no tienen fuerza los líderes. Los líderes lo que hacen es que te dan un más uno a las tiradas. Bueno, un más uno no, lo que sea a las tiradas. Es un modificador de combate, digamos, ¿no? Sí. Simplemente cuando tires el dado de diez del combate, pues vas a tirar un de diez más uno si el líder participa en el combate. Vale. Bien. Pues listo. Esas son todas las fichas. No hay nada más que saber. Luego, ¿qué me queda por explicarte? ¿Cómo se gana? En estos escenarios de esta serie se gana de tres formas distintas. Hay lo que le llaman la victoria decisiva, ¿vale? Victoria decisiva es unos requisitos que hay en el escenario, que te van a variar de partida a partida, y que no tienes que preocuparte por ello realmente, porque son requisitos tan fuertes que no los vas a conseguir hacer. Yo no los he visto casi nunca en ninguna partida. Son cosas en plan de, si te va muy bien, muy bien, muy bien, y llegas hasta aquí, ganas automáticamente. Pero no suelen ocurrir. Tienes que hacerlo muy bien para poder hacer eso. Eso es una victoria decisiva. Después hay una victoria sustancial. Tú te fijas en la parte de arriba del todo, del módulo de Basal, hay dos tracks que son la moral. Son moral alta, moral fatigada y moral wavering, ¿vale? Pues si el marcador de moral llega a cero, ganas una victoria sustancial. Vale. Luego, hay una última forma de ganar, que es la habitual en el juego, que es la victoria marginal. La victoria marginal es, si se acaba el escenario y nadie ha ganado porque no se ha bajado la moral ni se han conseguido los objetivos, pues se van sumando los puntos según las unidades eliminadas y el que tenga más puntos gana, y ya está. Sí, eso he visto, que se pueden conseguir puntos por varias cosas, ¿no? Se pueden conseguir puntos por eliminar unidades, por ciertas cosas de cada escenario, por matar líderes, te dan puntos también. Es así, no tiene mucha más complicación. Vale. Pues eso, eso es para la victoria, no hay ningún problema. ¿Qué más te tengo que explicar? Iniciativa. Cada turno, en estos juegos, la iniciativa es variable y es súper sencillo. Se tira un dado de 10 y el que saca más es el que tiene la iniciativa ese turno. Eso puede hacer que una persona pueda hacer el último turno y el primero del siguiente. Nunca tengas muy claro quién va a ganar la iniciativa. Cada escenario va a tener sus normas especiales. Además, si te fijas en este turno, en este escenario, en Eurlard Stream, te pone, en el turno 1 está como sombreado azul y el turno 2 también. Eso quiere decir que tanto el turno 1 como el turno 2 va a ganar el americano la iniciativa y de hecho va a actuar solo él. Y el turno 3 te dice que es condicional. El turno 3 tiene una condición para ver quién gana la iniciativa. Y a partir del turno 4 se tira un dado y el que saque más es el que tira la iniciativa cada turno. Entonces, eso es para marcar la iniciativa. Si te fijas en el track de moral, ves que, por ejemplo, el de arriba de todo pone high moral, iniciativa más 1 y la moral de las unidades normal. Lo pone fatigado, pone iniciativa 0, unidad de moral de las unidades menos 1. El track de moral del ejército afecta a la iniciativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú tiras un dado de 10 y si tienes la moral alta y el otro tiene la moral fatigada, tú vas a tener un más 1 a las tiradas de moral porque se supone que estás como ya renqueando. De hecho, si tienes moral wavering, que es el último rango, te quedas en iniciativa menos 1. Con lo cual, si uno estuviera en high moral y el otro en wavering, tendría un más 2 a las tiradas de iniciativa. Y lo otro que dice de unit morale es para todas las unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás en fatigued, por ejemplo, todas tus unidades tienen menos 1 a la moral. Eso quiere decir que la unidad que tiene 1 de moral más 1 a la moral se quedaría en 0 de moral. En 0. Vale, vale, vale. Es un modificador general. Modificada moral de las unidades. Sí, la modificada moral de todas las unidades de tu ejército. Vale. Entonces, bueno, pues ya sabes cómo va las fichas, ves cómo va la iniciativa. Lo siguiente que tengo que explicar es el stacking. ¿Cuántas fichas pueden apilar en un sitio? Y es súper fácil. En un sitio te caben 6 puntos de fuerza. Por ejemplo, si te fijas aquí en el camino, están unos caballos, unos tipos del palmeto, otros caballos y la ley de ellos. Pero sumando los factores de fuerza, tienen 1 más 2, 3, 4, 5 puntos. O sea, pueden apilar todos perfectamente. Vale. O sea, que se cuenta por punto de fuerza, no por fichas, digamos. No por número de fichas. De hecho, si te fijas, hay, por ejemplo, hay algún británico aquí, si te vas a ver el campamento británico, hay un británico aquí que tiene 4 puntos de fuerza. Pues esos británicos solo podrían apilar con una ficha de 2. Y esta ficha de 3, que está abajo, el 64 de infantería, no podría apilar porque serían 7 puntos. Vale. Son 6 puntos y una artillería. Te cabe una artillería también. La artillería no cuenta para apilamiento, pero solo puede haber. No cuenta. No cuenta, pero solo puede apilar. Y ahora viene la gracia del juego. El límite de apilamiento se aplica en todo momento, incluido durante el movimiento. Esto quiere decir que se van a hacer atascos. Si tú vas moviendo a la gente y quieres que un tipo, si van por la carretera, hay un tipo que corre más, no puede pasar si hay ya 6 puntos. Porque en todo momento, las unidades, se cuenta el límite de apilamiento en todos los momentos. Porque hay juegos en los que solo se cuenta el apilamiento cuando vas a atacar o el movimiento. Pero aquí, durante el movimiento, también. Se van obstaculizando, ¿no? Durante el movimiento. Sí, sí, sí. Todos estos tipos que tienes apilados los puedes ir moviendo solos. Pero si te fijas en los de arriba, los del turno de track, estos tipos no te caben todos ahí. Tienes que ir haciendo cadena con ellos. Porque el límite de apilamiento, eso es en todo momento. En todo momento. Pues eso es el apilamiento. Luego, todas las fichas hacen, como es habitual en estos juegos, zona de control. Alrededor de donde están, hacen zona de control. En los 6 hexágonos adyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si una ficha entra en la zona de control, se para. ¿Vale? De movimiento más, entrar en su zok. Porque se supone que ya te están disparando desde lejos y te cuesta más entrar donde están. Pero bueno, esa regla la vamos viendo a medida que salga. Lo importante es eso. Que el zok la haces en los 6 hexágonos alrededor. Y que si te entras en zok, te paras. Y que si te mueves de zok a zok, también te paras. ¿Vale? ¿Y el zok es en todo el mapa? Es decir, ¿en todos los tipos de terreno o hay terrenos que...? Es que esta es una cosa muy graciosa del juego. El bosque cancela el zok por completo. Entonces, es muy divertido porque en esta batalla no. Pero, por ejemplo, la batalla de Saratoga es una batalla que es toda en bosque. Es todo bosque, sí. He visto el mapa. Entonces, el inglés tiene una fuerza mucho mejor que el americano. Y podría destruirlo si pudieran ir en línea en una llanura. Pero como están en un bosque y no hacen zok, el americano se le escapa, se le mete por sitios, le rodea. Y es lo que hace un poco la gracia. En bosque tú no haces zok. Entonces, una unidad... Por ejemplo, eso. Imagínate. Voy a separar esto. Si esta unidad está aquí, Fora Game Party quisiera pasar por aquí, aquí no está en zok. Así que podría seguir moviéndose aquí, sin ningún problema. Vale. Entonces, ahí no haces zok. Listo. Ya está. Luego, movimiento. Movimiento es súper fácil. Consultas la tabla de movimiento que hay. Va a variar según el juego. La tienes aquí. Y aquí te dice lo que te cuestan puntos de movimiento cada hexágono. ¿Vale? Si te fijas, el coste de movimiento es diferente para caballería, que para infantería, que para artillería, que para líderes. ¿Vale? Y el coste que tienes es para hexágonos y abajo te pone excites. Porque si vas por un hexágono, o sea, por un camino que te facilita, lo tienes más fácil. Por ejemplo, por una carretera, ignoraría los bosques, ignoraría estas cosas. En general, la infantería va muy bien. La caballería, si se encuentra algún atasco, va mucho peor. La artillería va fatal. Y luego, hay unas fichas que no te las he indicado hasta ahora. Pero, por ejemplo, la Lee Legion, la que estamos viendo todo el tiempo, ves que tiene un LT. Dado del movimiento. Eso es que es infantería ligera. Esos tipos tienen una capacidad de movimiento en bosques mejor que de la infantería normal. Suelen ser hostigadores y tropas irregulares, cosas así. Lo digo porque tú vas a ver la tabla y te fijas, es milicia, infantería de milicia y LT Infantry, infantería ligera. Luego, dragón, artillería y líder. Debería haber una para infantería. No la hay aquí, no sé por qué. Pero debería haber una para infantería. Normalmente la infantería ligera lo tiene más fácil. Pero es igual, ¿no? Aquí pone milicia, infantería y infantería ligera. Son las tres en la misma columna, ¿no? Sí, pero es en este juego. No sé por qué, es en ese escenario. Pero normalmente en otros escenarios la infantería ligera tiene una capacidad de movimiento diferente al resto. Bueno, no sé, es una cosa que ocurre así. Entonces, movimiento. Te mueves lo que diga tu ficha en puntos de movimiento. Vas viendo la tabla. Y luego lo que sí es importante es que tienes que respetar el límite de apilamiento en todo momento. ¿Vale? Vale. Vale. Luego, otra cosa importante es que hay un movimiento que es el movimiento estratégico. Que es el movimiento que haces por carreteras y caminos. Cuando haces movimiento estratégico y no entras en ZOC enemigo y empiezas en ZOC enemigo, puedes moverte el doble de tu capacidad de movimiento. ¿Vale? Entonces, estas fichas, por ejemplo, si fueras por la carretera, se podrían mover ocho espacios. O doce, la caballería. Esto solo ocurre si no estás en ZOC, no entras en ZOC y vas todo por carretera. ¿Vale? Y si partes desde ZOC, también puede, ¿no? Partes desde ZOC tampoco. Se supone que es un movimiento que haces cuando no estás combatiendo. Tú estás a moverte, que es a lo que tienes que estar. Vale, vale. Entonces, vale, luego aquí te dice en el manual que te explicamos la fase de rifles. Antes de eso, yo te voy a explicar un poco lo que es la secuencia de juego. La secuencia de juego es la siguiente. Se tira la iniciativa, ¿vale? Para ver quién va primero. Luego hace primero las acciones un bando y luego unas acciones el otro bando. Este es un juego de los básicos, de los que va uno y luego va el otro. Entonces, básicamente, se tira la iniciativa y después una fase lo que va a hacer es hacer movimiento. Después del movimiento viene la fase de rally, que es la fase para recuperar moral. Luego te la explico. Pero básicamente, las unidades que estén desmoralizadas tienen una oportunidad de recuperar la moral. Después de la fase de moral, de rally, viene la fase de artillería defensiva. ¿Por qué artillería defensiva? Esta es la fase en la que dispara la artillería. Pero en este juego ocurre una cosa. La artillería no va a disparar en tu turno. Va a disparar siempre en el turno de tu oponente. Es defensiva. Es decir, tu artillería va a disparar en el turno del oponente y la del oponente va a disparar en tu turno. ¿Vale? Vale. En este momento. Después vendría la fase de rifles, que las unidades que tengan rifle dispararían. ¿Vale? Después vendría la fase de combate. Ya está. Acabó. Y va el otro jugador. Vale. Tiene nada más. O sea, no hay tantas fases ni tantas historias. Entonces, te voy a explicar... Artillería defensiva, rifle y luego... Movimiento, recuperar moral con rally. Artillería defensiva, rifles y combate. Vale. Ya está. Y luego va el siguiente jugador. Luego, lo único que pasa es que el combate tiene sus fases y la artillería y el disparo tienen sus fases. Te voy a explicar ahora cómo funciona el disparo. El disparo de artillería y el disparo de rifles. Porque básicamente son lo mismo. El tema es que tú, para disparar, tienes que tener línea de visión y disparas. ¿Vale? No tiene ninguna complicación. Los rifles solo disparan a uno de distancia. ¿De acuerdo? Déjame que mire. Aquí está. Esta es la tabla de... Si te fijas en charts... Tú no estás viendo mi pantalla de basa, ¿no? No. Pero vas a charts y ves rifle, artillery, fire to hit. Exacto, sí. Y ahí lo ves. Ahí ves... Ranking, fire to hit. Pues lo que ves es el número de puntos que están disparando. Y el rango que tienes... Los puntos de fuerza, ¿no? Y el rango, exacto, sí. Y el rango. Vale. ¿Qué pasa? Esta que estamos viendo es la de artillería. Luego hay otra, que es la rifle, artillery, fire, damage. Ah, vale. Sí, está la de la tal. Vale, rifle, artillery, fire to hit. Esto es para impactar. Entonces es muy sencillo. La unidad tiene que tener línea de división. Suma los puntos que están disparando. Y ves la distancia. Adyacente es un 7. A dos, tres hexágonos es un 9. Y a cuatro más hexágonos, nada. Si tienes diez puntos de fuerza, adyacente es un 1. A dos, tres hexágonos es un 5. Y a cuatro más hexágonos... No, a cuatro hexágonos, que nunca más. Seis puntos. Hay que sacar un 6. Vale. Y le haces la tirada con un dado de 10. El dado del juego. Una cosa que no te conté. En el juego, el dado es un dado de 10, pero el 10 es un 0. No, no es un 10. ¿Cómo disparas? Nunca puedes disparar dos veces a una unidad. Tienes que sumar puntos. Si hay una unidad de uno que dispara a una unidad y otra unidad de uno que dispara a una unidad, no puedes hacer dos tiradas en la tabla. Lo que haría sería que dispararas como si estuvieran disparando dos puntos de fuerza. Todos a la vez, ¿no? Todos a la vez. Solo se puede disparar una vez por turno a cada unidad. O a cada apilamento, porque disparas a hexágonos. Disparas a unidades, sí. Es verdad, disparas a unidades. Vale, entonces tiras un dado de 10, ves si sacas igual o más, y entonces impactas y ya está. No tiene ninguna complicación. ¿Qué complicaciones hay? Vale, entonces, por ejemplo, una cosa. Punto de fuerza, uno, imagínate, y está adyacente, son siete. ¿Pero el siete este qué es? ¿Lo que tienes que tirar para hacer hit? Siete o más para hacer un hit. Vale, un hit. Vale, vale, vale. Para hacer un impacto. Luego te explico lo que es el impacto. Si te fijas abajo, hay unos modificadores, que son modificadores a la tirada. Pues, por ejemplo, si el objetivo es artillería o un dragón o una caballería, tienes más uno a la tirada de dado. Si el objetivo es infantería ligera, tienes un menos uno a la tirada de dado. ¿Vale? Y está cruzando un río, que es lo último que pone abajo, Santi River, mientras el chorro del pantano intenta cruzar, más uno a la tirada. Vale, entonces es, tiras un dado y lo que saques. ¿Qué diferencias hay? Porque hay dos fases de disparo, la de artillería y la de rifle. Bueno, pues por dos cosas. La artillería es defensiva. Entonces, la artillería va a disparar la del oponente en tu turno. ¿Vale? Y los rifles, se supone que todos los rifles que hayan en el combate, disparan simultáneamente, los tuyos y los del oponente. ¿Vale? Todos los turnos. O sea, todos los turnos van a estar disparando los rifles. Entonces, pues si te fijas en el orden de turno, es movimiento, fase de rally, artillería defensiva, que dispararía la artillería defensiva, y fase de rifle. En la fase de artillería defensiva, dispararía la artillería del oponente, y en la fase de rifles, disparan los dos rifles. Los rifles de un jugador y los del otro. Y aparte son ataques diferentes. Son ataques simultáneos, quiero decir. Es decir, otra cosa importante es que los rifles solo alcanzan a uno de distancia. ¿Vale? O sea, solo pueden afectar a la casilla adyacente. No pueden disparar a distancia. La artillería sí que tiene hasta cuatro rangos de hexágono. ¿Vale? Y línea de división. ¿Qué te bloquea línea de división? ¿Te bloquea línea de división los bosques? ¿Te bloquea línea de división las unidades amigas o enemigas? Aquí no hay tiro parabólico. Aquí la artillería es muy cutre. Entonces, tus otras fichas te bloquean. ¿Te bloquea línea de división también una elevación de terreno, si la hubiera? Que en este escenario no hay. ¿Qué pasa? Hay unas normas también un poco más complicadas, cuando una unidad está en la parte de arriba de un terreno, y otra está en la parte de abajo de un terreno. Pero esas no las vamos a ver, porque en este escenario ni se ven. Y realmente, mejor que lo explique yo, lo ves en el diagrama que te viene en el juego, y ahí lo ves perfectamente. Y cada vez que dispares, miras el diagrama y listo. Entonces, fíjate, ahora cambiamos de tabla. Y fíjate en rifle, artillería, fire, damage, el daño. Si has pasado la primera tirada, tiras en esta tabla. Si has acertado contra una unidad, tiras en esta tabla. Y entonces, según la tirada que saques, mira, si estás disparando, fíjate, hay una tabla para rifle y una tabla para artillería. Espera, perdona, ¿cómo que si has acertado en la primera tirada? ¿En cuál? Tú disparas, tú en la fase de artillería o en la fase de rifle, disparas para impactar. Y te acuerdas que, por ejemplo, era un punto contra el yacente. Ah, en la anterior. Sí, siete o más. Pero la anterior era defensiva, ¿no? No, a ver, hay dos cosas diferentes. La artillería y los rifles. Sí. La artillería le llaman artillería defensiva porque siempre atacas en el turno del rival, ¿vale? Y los rifles son adyacentes. Entonces, ahora lo que te estoy diciendo es que siempre que impactes, ya sea con rifles o sea con artillería, lo que haces aquí, yo te he dicho lo que necesitas para impactar, pero no te he dicho cuánto daño haces. Lo que vamos a ver ahora es la tabla en la que ves el daño que haces a la unidad, ¿vale? A rifle, artillería y artillería. Aquí ves que hay dos tablas, una para rifle, fire y una para artillería y fire. Y hay dos tablas también, una contra no artillería y contra artillería. Entonces, si has impactado, tiras otro dado y ese es el resultado que le vas a hacer al oponente. Entonces, fíjate, por ejemplo, si sacas de 0 a 3 con un rifle, con una no artillería, harías menos 1 a M, que es menos 1 a la moral. A M es la orillatura de Army Morale. Si sacas una R, le haces una retirada. Si haces una D, es disrupted, que luego te explico lo que hacen eso. Si sacas un 1 asterisco, significa que le haces una baja. ¿Vale? Vale. ¿Y el 1 a secas? El 1 asterisco es que le haces una baja. Pero el 1 asterisco quiere decir que le haces una baja y que matas al líder que estuviera ahí apilado. Ah, vale. Siempre que veas un resultado de asterisco es que el líder muere. Y es prácticamente la única forma que tienes para afectar a líderes. Entonces, está guay. Cuando sacas una cosa de esas, está estupendo, porque normalmente cuando matas a un líder hay unas tablas que hacen que pierdas moral el oponente, ganas puntos de victoria por matar a un líder. Está bien que te salgas. Vale. Vale. Pues esto es combate. Esto es combate a distancia. Y ahora ya vamos a pasar a explicarte el combate y ya casi está al juego. Entonces, combate. ¿Cómo funciona el combate? En el combate van a combatir todas las unidades que estén adyacentes. Importante, importantísimo. El combate es obligatorio. Todas las unidades que estén en contacto con el enemigo tienen que combatir. Por ejemplo, si esta unidad... Vamos a poner un ejemplo aquí. Si esta unidad estuviera aquí con estas dos unidades, esta unidad se vería obligada a atacar a los dos ingleses. ¿De acuerdo? Vale. Si estuviera solo un inglés, esta unidad se vería obligada a atacar al inglés. Y el inglés se vería obligado a atacar al oponente cuando sea su turno. Cuando llegue a tu fase de combate, tienes obligatoriamente que atacar. ¿De acuerdo? Vale. ¿Esto quiere decir que los pases anteriores de artillería defensiva y rifle no son obligatorios? Sí, son... Bueno, puedes no disparar si quieres, pero no tiene sentido no disparar. No gastas munición ni nada así. Sí, lo que quiero decir es que el combate es obligatorio. Tú no puedes decidir no atacar. Por ejemplo, fíjate, esta unidad de uno contra seis puntos está atacando en la uno a seis. No te combina atacar, pero tienes que hacerlo. Vale, vale, vale. O incluso, fíjate, esta unidad sola atacaría en la uno a cuatro. No te combina atacar, pero tienes que hacerlo. Estás obligado. Vale. Vale. Eso es lo que quiero decir con que es obligatorio. Solo hay una excepción a esta norma y es la gente que tiene rifles no está obligada a atacar. Es la única excepción. ¿Vale? Vale. Y la artillería no ataca. La artillería tiene puntos de fuerza, pero no contribuye a un combate. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Entonces, eso es atacar. Si estuviéramos en este caso, por ejemplo, voy a mover todo, vamos a ver, en este caso. Ahora, tú puedes distribuir los ataques como quieras. Pues, por ejemplo, podrías hacer que los dos caballos ataquen a la de dos y los dos de arriba, el palmetto foot y la lead legion atacarán a la de cuatro. ¿De acuerdo? Lo podrías distribuir como tú quieras. Vale. Pues eso. O podrías hacer que, yo qué sé, que el palmetto atacara a los iris bulls los otros tres atacaran a eso. El tema es que todas las unidades que tengas en Zog estás obligado a atacarlas de la manera que tú quieras. Por ejemplo, el caballo, o sea, la caballería no está adyacente al inglés de arriba que tiene 4-4. No, no está adyacente. No podría atacarle. Pero tú podrías atacar con el palmetto foot al iris bulls y luego con los otros tres a tal. No, tú atacas siempre a la gente que tengas adyacente. Adyacente, vale, vale. El tema es que estás obligado a atacarles. Y lo distribuyes como quieras, vale, vale. Lo distribuyes tú como quieras. Pues fíjate, en este caso harías tus caballos y dirías. Sí, que hay unidades que están adyacentes a dos unidades y tú eliges a cuál atacar. Cuál atacar. Vale. Hay una norma más que es muy curiosa que es la norma de la distracción. Tienes derecho una vez por fase de combate a decidir que un sitio es tu distracción. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Imaginemos este caso, ¿vale? Aquí, tal como están las cosas, aquí, tal como están las cosas, tendrían que atacar. El caballo tendría que atacar a la 63 y los otros tres tendrían que atacar a la iris bulls. ¿Vale? Tú puedes decidir hacer una distracción por fase de combate. La distracción es lo siguiente, decides que a un tipo, a un apilamiento no le vas a atacar. Pues dices, a la 63 no le voy a atacar. A cambio, voy a atacar con las cuatro fichas a los iris bulls. ¿Vale? Vale. Pero, ¿qué pasa? La distracción solo vale para un apilamiento. Si hubiera más fichas, tú no puedes decidir pues no ataco al 63 y no ataco al 64 que acabo de poner arriba. ¿Vale? No. Solo puedes decidir pues no ataco al 64 o no ataco al 63. Y hay una penalización más. Las unidades que estén adyacentes a donde hubiera la distracción van a hacer que se ataque con una columna menos a la tabla. Te lo explico. Imagínate en este caso. Tienen como un malus. Tienen un malus pero a cambio no tienen que atacar a otro. Imagínate este caso. Tal como están las cosas así. Yo decido aplicar la distracción al iris bulls. No voy a atacar al iris bull que es un 4 a 4 y no me conviene atacarlo. Entonces ataco con el resto de unidades a la 63. Tendríamos factores. Serían 2 más 1, 3 más 1, 4 más 1, 5. 5 contra 2. 5 contra 2 es un 2 a 1. Pero como hay una penalización de una columna porque están adyacentes a la distracción en vez de un 2 a 1 sería un 1 a 2. Un 1 a 1, perdón. Vale, lo que pasa que luego el iris bull te va a atacar a ti sí o sí. Sí, sí. En su turno te va a atacar a ti y te va a fastidiar. Pero bueno, de momento el turno este no tienes que atacarle. Entonces eso es una ventaja. Bien, pues listo. Esto es todo lo que hay que explicar. Bueno, hay otra cosa más. Fíjate, para que lo veas. Las unidades de caballería y las unidades de indios que yo creo que no hay indios en este módulo, cuando les ataca infantería sola tienen una opción que es ¿dónde está? Aquí. Vamos a sacar. Hay unas fichas que son cabalry with travel. Eso quiere decir que cuando una unidad de caballería sea atacada por infantería y sea solo infantería la que le ataca puedes decidir antes del combate retirarse tres espacios y pones un marcador de cabalry with travel. Eso quiere decir que la unidad avanzaría pero no ha habido combate. Pero como es caballería puede retirarse sin ningún problema. ¿Vale? ¿Caballería contra infantería solo o también contra artillería? No, no. Solo la caballería puede retirarse si le está atacando infantería sola. La artillería nunca ataca a Oriol. La artillería solo dispara. No ataca en este juego. Vale, vale. De hecho, si una unidad de artillería está sola y alguien le ataca es capturada inmediatamente. Vale. Pues entonces el marcador este de caballer with travel se pone aquí y solo se quitaría al final de la siguiente fase de movimiento. Entonces, claro, te vas pero te quedas un turno ahí retirándote y no vas a hacer nada más. Vale. Perfecto. Vale, pues... Listo. Ya te he explicado cómo... Esto es cómo distribuir los efectos de combate. Ahora, vamos a quitar este marcador. Vale. ¿Cómo calculamos el ataque? El ataque se calcula de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el ratio de combate. ¿Vale? Si es un 2 a 1, si es un 1 a 1, si es lo que sea. ¿Vale? Vale. Después, cada bando va a elegir en el combate qué ficha va a ser su frontal. Es decir, qué ficha va a ir delante. Entonces, el americano aquí puede decidir, el inglés no, porque solo tiene dos fichas. Entonces, imagínate que las tres de arriba tracasen al 63. ¿Vale? Pues de esas tres fichas, el americano va a elegir una para que sea la que se coma las bajas. ¿De acuerdo? Vale. Pero también es la que va a dar bono al combate. ¿Qué bono al combate? Pues el modificador de moral, que es un más 1, lo sumas al combate. Es decir, te dirías un de 10 más 1. ¿Vale? Ajá. Pero como el británico tiene más 1 a la moral también, pues sería un de 10 más 0, porque se suma tú más 1, pero el más 1 del británico se suma, se resta. Si en cambio, en vez de atacar a eso, atacaran a la forra game party esta, sería, el americano tiene un más 2 a la triada, porque está atacando con más 1 de moral contra menos 1 de moral. ¿Vale? Es muy sencillito. Entonces, se ve el porcentaje, se ve la ficha que es frontal. Hay siempre que elegir una ficha frontal, que va a ser la que te dé el bono al combate, pero también va a ser la primera que se coma bajas. ¿Vale? La primera, ¿no? La primera que se coma bajas. Vale, vale. Este sistema, Joel, ya lo verás cuando veas la tabla de combate, es muy poco cruento. Hay muy pocas unidades que vayan a sufrir bajas. Es muy difícil hacer bajas con la tabla de combate. Lo normal es hacer bajas rodeando o haciendo historias, pero no con la tabla de combate. Luego, hay una serie de modificadores al combate, pero no te los voy a explicar, porque los vas viendo combate a combate. Básicamente, si atacas a una unidad de rifle que son peores, tienes un más uno atacándolas. Si la unidad está disrupta de los ateres, que son estados del juego, tienes bonos para atacarles. Si estás atacando a unidades de milicia con regulares, tienes un bono. Las unidades de milicia son... Mira, fíjate, si vas a refuerzos, ves que hay unos que ponen militia, 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 rifles, militia, no sé qué. Sí. Vale, pues esas son milicia. Se supone que son un poco peores. Si te fijas, ves que tienen menos en moral. Cero o menos uno. Cero o menos uno. Todas las que tienen... Es todo hecho por dibujos. Todas las que tienen la rodilla doblada son milicia. Sí. Las que están de pie son regulares. Entonces, si un regular ataca a milicia, tendría un más uno. Bueno, pero no nos vamos a fijar en los modificadores. Tú irías llevando la cuenta de todos los modificadores de la batalla. En plan, pues fíjate, como por moral tengo un más uno, pero el otro tiene un menos dos. El líder, que habíamos hablado de los líderes, ¿te acuerdas? Sí. Por ejemplo, este líder británico, Marjorie Banks, tiene un más uno a combate. Entonces, ahora los británicos estarían llevando un total de más uno en el combate. ¿De acuerdo? Vale. ¿Por qué? Porque es más uno de moral de este tipo, se contrarresta contra el más uno de moral de los otros, y luego está el líder que da más uno al combate. Vale. Entonces, ¿dónde está esa tabla, Roy? Ah, vete a tablas y hay una tabla que es Close Combat DRM. Ah, vale. Ya, ya la veo. Bien, correcto. Entonces, eh, listo. Entonces, ya que es este combate, el combate es, ves la proporción, los modificadores que hagan falta, y luego, y ahora viene la gracia del juego, ves, se juega un piedra, papel, tijera. Eso te lo voy a explicar ahora. Viene una tabla que está arriba del todo que es Tactical Matrix, ¿vale? Sí. La tienes delante. Vale, pues tú vas a ver que hay unas tácticas. Antes de cada combate, cada jugador va a elegir una táctica. El otro jugador, el defensor, va a elegir una táctica. ¿De acuerdo? Y esto es un piedra, papel, tijera. Se elige con cheats, ¿no? Se elige con unos cheats o con unas cartas. En el juego que tienes tú deberías tener unas cartas. Sí. Bueno, pues, y tú ves en la tabla. Fíjate que pone arriba Attacker y en el otro lado Defender. Entonces, si un jugador elige Skirmish y el otro jugador elige Skirmish, el modificador es cero. Pero si un jugador elige Skirmish y el otro elige Attack on Enxelon, es un más uno al ataque. Pero si elige Stand Fast, es un menos uno al ataque. Ya, está muy guay esto. Claro, esto es un modificador. Entonces, ¿te acuerdas que en el combate que estábamos haciendo los ingleses llevaban un más uno? ¿Vale? Si, por ejemplo, el americano atacando eligiera Skirmish y el inglés eligiera Stand Fast, eso es un menos uno. Con lo cual, le contrarrestas el más uno que sacaba. Tú vas sumando modificadores. Y siempre va a haber la Tactical Matrix. Fíjate que una de las tácticas es Withdraw, retirarte. Sí. NC es no hay combate. Si tú te retiras y el otro te ataca en Stand Fast, no hay combate. ¿Por qué? Porque Stand Fast es quedarte quieto esperando al enemigo y retirarte, retirarte. Entonces, se supone que uno se ha quedado esperando que vengas y el otro se ha ido. Y el otro se ha ido. Vale, vale. Una cosa, ¿y las tácticas estas siempre las tienes todas disponibles? Y todas disponibles. No, ahora te voy a explicar cómo va el tema. Ves que hay tres colores, un verde claro, un verde un poco más oscuro y un verde más oscuro, ¿no? Vale. Las cuatro primeras que son Skirmish, Attack on Echelon, Stand Fast y Withdraw, las tienes siempre, siempre disponibles. ¿Vale? Las siguientes dos que son Frontal Assault y Commit Reserve, tienes que tener un líder que participe en el combate. ¿Vale? Vale. Se supone que son tácticas más avanzadas y que solo las puedes usar si tienes un líder. ¿De acuerdo? ¡Oh, qué guay! Claro, es muy chulo esto. Y le da mucha gracia, el juego. ¿Qué pasa? Una cosa, el líder tiene que estar apilado con los que están combatiendo o adyacentes. Tiene como un radio de acción el líder. Entonces, donde tienes el líder apilado, en esas unidades pelean mejor. Tienen derecho a tácticas más importantes. Y si te fijas, el Frontal Assault te permite conseguir un más dos a los ataques, cosa que no te permitían los otros. Vale. Y los perdes más oscuro requieren también un líder, pero además requiere que haya un flanco abierto. Que eso quiere decir que las unidades tengan un hexágono libre. ¿Vale? Pues por ejemplo, fíjate en este caso. Una vía de escape, ¿no? No, exactamente. Fíjate en este caso. Imagínate que acabo de colocar las fichas en el tablero. La Lee Legend ataca a los Iris Bulls. ¿Vale? La Lee Legend Foot ataca a Marjorie Banks. Y los otros dos atacan arriba. ¿Vale? Pues en la parte de abajo podrían elegir... Bueno, no pueden porque no hay un líder. Pero si hubiera un líder podrían elegir cualquier táctica. Pero los dos que atacan en el medio, la Lee Legend que ataca a Marjorie Banks, si te fijas, no tienen un flanco libre. Porque no tienen una ficha... un hexágono libre adyacente. Si esta ficha estuviera aquí, ya habría un hexágono libre adyacente. ¿Vale? Entonces podrían elegir esa táctica. Se supone que estas son tácticas de los flancos. Entonces, si tú no tienes un flanco abierto, no tienes derecho a usarlas. Vale, vale. Entonces, esto es un juego... Normalmente, el 70% de las veces vas a usar las cuatro primeras. Y acabas memorizando... Porque al final esto es un juego de si este usa esto, yo uso esto, a mí no le conviene usar esto, el otro no sé qué. Y cuando tienes cuatro, es facilito saber qué es lo que va a hacer el otro. Cuando tienes seis, ya la cosa se complica. Y cuando hay ocho, ya es en plan de no sé qué voy a hacer, pero yo quiero hacer esto e intentas saber qué te sale o no te sale. Es un poco Aníbal esto, ¿eh? Bueno, un poquillo. ¿Qué pasa? Al final esto, como mucho Yol, te va a dar un más dos al combate. Nunca te hace ganar el combate, ni te hace perder el combate. Pero lo que hace es que las batallas que ganas, si las ganas más, y las batallas que pierdes, las pierdas menos o las pierdas mucho más. te va a dar un poquito el punch. De hecho, fíjate, vete a... ¿dónde está? Close Combat Table, la tabla de combate. Sí. Fíjate, vas a ver que la mayoría de los resultados son de pre o pin. Para lograr un resultado de uno, tienes que sacar un nueve, un diez o un once. ¿Vale? Te recuerda que la tirada de combate es un dado de diez. Entonces, si te fijas, las bajas están o en el cero, en el menos uno, en el menos dos o en el diez del once. Entonces, aunque parezca que no, tener modificadores es muy importante porque es la única forma de asegurarte a hacer bajas. Hay mucha gente que juega estos juegos y que decide no poner las tablas de... decide jugar sin los cheats tácticos porque le parecen más complicados. Pero para mí es un error porque es que la única forma de hacer bajas es conseguir resultados muy altos. Entonces, necesitas esos bonos y huesos malos. Vamos a ver la tabla de combate ahora porque realmente ya no hay más en el combate. Una vez que has sumado los modificadores, pues Magnete está atacando en la uno a uno y sacas un siete. El resultado es guión barra R. Eso quiere decir que el atacante no consigue nada, no le pasa nada y el defensor tiene que retirarse. Retirarse. Te voy a explicar los resultados un poquito que hay en el juego. ¿Y PIN supongo que será que se queda en el sitio o cómo? No, te voy contando el resultado de resultado. Hay unos que son AM, que pierden moral, yo te lo conté. R es retirarse, que eso quiere decir que la retiras a la unidad frontal. Ojo, solo a la unidad frontal, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate en el caso de que estuvieran atacando unas unidades y sale una R al atacante, pues tendría que retirarse, pero no con todas las unidades, solo tendría que retirarse con la unidad frontal. ¿De acuerdo? Las otras tienen que pasar un chequeo de moral. Vale. A ver si se retiran o no. Vale. Voy a explicar esto. ¿Y el chequeo de moral? ¿Cómo va? Un chequeo de moral es súper sencillo. Tienes que sacar más de cinco. A cinco más, perdón. Y le sumas tu modificador de moral. Entonces, si sacas cuatro o menos, retiras, igual que el resto. Igual que la frontal. Y esto parece una tontería, pero tiene muchas implicaciones en la partida, porque muchas veces tú vas a atacar, sacas mal y te retiras, pero al retirarte, pues a lo mejor dejas debajo una ficha que no se retira, que es muy mala y que se la van a comer el turno que viene. O la artillería. Imagínate que tu artillería no se retira. Pues si tu artillería no se retira, la dejas vendida ahí. Nunca tienes un control sobre lo que vas a hacer tus tropas, porque la frontal sí se va a retirar, pero el resto no sabes qué va a pasar con ella. Pueden retirarse o no según la tirada de moral que saques. Vale, vale. Vale, entonces, si sale el resultado de R, es muy sencillo. La unidad frontal se retira, creo que son tres espacios. Un espacio. Y las otras tienen que hacer un chequeo de moral. Las que lo pasen se quedan en el sitio y las que no, se retiran. Vale, si sale una D, que es Disruption, eso quiere decir que a esa unidad le pones una ficha D, que está por aquí. Desorganizada. Desorganizada. Está desorganizada. Vale. Le pones una D y se retira, creo que tres espacios. ¿Qué pasa? El resto de unidades también tienen que retirar para tirar moral para ver si se retiran o no. Si sale uno, ¿a cuál te refieres? El resto de unidades me refiero a todas las unidades que participan en el combate. Entonces, imagínate que en este caso, estas tres unidades están atacando a Marjorie Banks, ¿vale? Y el frontal es la League Legends. Imagínate que sale una D. Bueno, pues la League Legends se retiraría y le pondríamos una D. Y las otras dos se quedan moral para ver si se retiran un hexágono o se quedan ahí. Vale. Bueno. Luego, ¿qué más resultados hay? El 1 es que haces una baja. El 1, casas asterisco, es que haces una baja y matas un líder, si hubiera. Y estos resultados que ponen DC a C significan defensor capturado o atacante capturado. ¿Ven? Significa que la ficha la capturas. La matas, la capturas y se va a un sitio aparte. La diferencia entre capturarla y hacerle bajas es que cuenta más o menos para los puntos de victoria. Y me queda el resultado de ping. El resultado de ping es que le pones un marcador de ping a esas dos unidades que están luchando. Y esas dos unidades han quedado trabadas en combate. Entonces, el siguiente turno esas unidades no se pueden mover. van a tener que seguir combateando. Vale. Hay una excepción a ello. Creo que durante tu turno te podrías escapar del combate, pero si te escapas del combate te baja uno la moral del ejército. Con lo cual es fastidiado. Tienes que intentar quedarte siempre que puedas. Y ya está. Esto es el combate. No hay más. Vale. ¿Sabes? Me queda por explicarte dos cosillas del juego muy tontas. ¿Qué más me queda por explicarte? Fíjate. Vete arriba a la derecha. ¿Ves que hay unas cosas que ponen momentum? Sí. El americano tiene uno y el inglés no tiene ninguno. Si yo le pongo add cheat le doy add cheat pero no me hace nada. Sí, ya está. Ves que ganas momentum y si no pierdes momentum. ¿Qué es el momentum? El momentum son fichas que marcan un poco la capacidad que tienes para hacer cosas en la batalla, para llevar la iniciativa en la batalla. ¿Cómo se gasta el momentum? Tú puedes gastar en cualquier momento una ficha de momentum para repetir una tirada tuya o del rival. Vale. Puedes gastar además espera que lo miro aquí momentum vale. Puedes gastar también un momentum para tener un más dos en la tirada de iniciativa para intentar tener dos turnos seguidos. Puedes también gastar tres fichas de momentum que esto es muy difícil yo nunca lo he visto hacer para ganar la iniciativa directamente en un turno. Ajá. ¿Cómo se gana y se pierde el momentum? Si te fijas vuelve otra vez a tablas y ves la tabla de combate de close combat ¿sí? Estos resultados que tienen el menos dos y el menos uno y el diez y el once que tienen un circulito o un cuadrado eso quiere decir que si sale ese resultado si es un menos uno o menos dos el defensor gana un momentum y si es un circulito gana en un momentum en vez de perderlo. Vale. Y esas fichas las vas gastando tú a medida que quieras en la partida. Vale. Entonces para resroll en los combates y para temas de iniciativa. Con una ficha vuelves a hacer una tirada con una ficha tienes un más dos en tu tirada de iniciativa y con una ficha con tres fichas perdón ganas el turno directamente. ¿Vale? ¿Qué me queda por explicarte? ¿Qué haces con el Disrupted? Cuando una ficha queda Disrupted ¿qué le pasa? Vale. Cuando una ficha queda Disrupted se retira tres hexágonos y luego el turno que viene se puede mover solo un hexágono. No se puede mover adyacente a un enemigo. ¿De acuerdo? No puede atacar no puede disparar ni puede hacer nada. Hay muchas opciones muchas cosas en el juego que te dicen que una unidad tiene que estar para 8. 8 es que no esté ni Disrupted ni Sattered ¿Vale? Que son los dos estados que hay. Si estuvieras Disrupted y te hacen otro Disrupted pondrían un marcador de Sattered que esto vea peor. Ya no te puedes ni mover y básicamente estás ahí esperando a que te a que te maten. Que terminen contigo, ¿no? Que terminen contigo. Y ya está. Esos son los dos resultados que hay. O sea, lo vamos viendo a medida que salgan pero básicamente con Disrupted estás peor. Te defines a la mitad, no tienes Zog que es importante y solo se puede mover un hexágono y no pueden combatir ni ponerse adyacente al enemigo. Y con Sattered es lo mismo pero peor. Todavía peor incluso. Vale. Ya está esto. Ah, la retirada. Una cosa importante de la retirada. Cuando te retiras te retiras un hexágono. Tienes que retirarte hacia un margen amistoso del mapa. Depende de cada escenario pero en este escenario para el americano es la izquierda y para el inglés es la derecha. Muy importante a la hora de retirarte. Tienes que retirarte a un sitio que no haya Zog. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, que no haya Zog quiere decir que el oponente no te tenga Zog ahí. Si hay Zog quedas eliminado. Te quedas capturado al instante. Y una cosa muy, muy, muy importante. Aunque haya una ficha... Eliminado o capturado. 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 Vale. Y una cosa muy, muy importante. Las fichas amigas no impiden ese Zog. Es decir, te explico. Imagínate en este caso. Fíjate en el camino. La infantería ligera ataca a la... a la Palmetto Foot. ¿Vale? Palmetto Foot le sale un resultado de retirada. El único sitio al que se puede retirar es aquí donde está el caballo. ¿De acuerdo? Sí. E incluso ahí sería eliminado. Porque está en Zog de la 64. Sí, le hace Zog. Y el Zog no cuenta incluso aunque tenga una ficha amiga que es el caballo no vale para nada. Esto es muy... Es muy rígido. Te queda ahí directamente marcado. Vale. ¿Qué me queda por explicar? Pero no iría eliminado, iría capturado, ¿no? Capturado, capturado. Sí, 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 sí. Eliminado solo cuando sale el resultado eliminado en la tabla. Vale. ¿Qué me queda por explicarte? Lo único que me queda por explicarte es lo de la fase de Rally. La fase de Rally es para quitarte los marcadores de Disrupted y Sattered que puedas tener tus unidades. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la fase de Rally fíjate, recordemos cómo era el turno. El turno es te mueves en la fase de Rally actividad defensiva rifles y combate. Vale, pues en la fase de Rally lo que haces es por cada unidad que esté Disrupted Sattered haces un chequeo de moral. Si te acuerdas era un de 10 más un modificador de moral. Si sacas más de 5 más se recupera. Si está Disrupted se quedaría normal y si está Sattered se quedaría Disrupted. ¿Cómo se pierde o se gana moral en la moral del ejército que habíamos visto arriba? Ah, sí, es verdad. Si ves las tablas Army Morale y VP ves una tabla que es Army Morale y puntos de victoria. Pues aquí te dice cuándo pierdes y cuándo ganas moral. Si cuando haces un Rally es decir cuando una unidad Disrupted deja de estar Disrupted ganas uno de moral. Cuando sufres un D pierdes uno de moral. Cuando sufres AM pierdes uno de moral. Si te hacen un uno gana uno de moral el oponente y pierdes tu uno. Ahí ves las formas en las que te va subiendo y te va bajando la moral. Tienes que tener cuidado porque cuanto más va bajando esto más va bajando la moral del ejército. Si vas sufriendo muchos resultados adversos pues al final eso te va a pasar factura. Sobre todo para la iniciativa y también para la moral de las unidades. Cuando estás en Wabering cada vez estás más fastidiado y vas más juegas más defensivo es un poco ya está ya sabes jugar. Esas son las reglas generales que sirven para los tres juegos. Para todos los juegos de la serie. Luego lo que tienes es que cada juego tiene sus reglas específicas que te dicen cómo ganar y qué normas tienen unidades especiales como el zorro del pantano o cosas así. Jugar es esto no es más. ¿Cuál es la gracia del sistema para mí? La gracia del sistema es que no tienes control total sobre todo porque aunque parezca que sí tú vas a atacar pero de repente uno se te retira el otro pasa la chequeo de moral entonces al final se forma ahí una melee muy rara y no hay no hay zoc en los bosques y se te puede correr por ahí la gente está está muy simpático. Pues mira vamos a que te iba a decir alguna cosilla estratégica que veas tú que haya que señalar por aquí no a ver eso lo que tienes que ir haciendo es intentar siempre tienes que intentar flanquear al enemigo porque al final estos juegos es lo que tienen lo que haces es intentar flanquearle porque al final tú muchas bajas no haces en el juego las bajas que haces las haces flanqueando realmente escenarios en los que no no hay demás no hay no hay mucha forma de hacer bajas